Noticiero, enlace Magazine Informa. Hoy, Marta Olivia García, diputada federal por Morena, aseguró que a Durango le ha ido muy bien con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que Durango es uno de los estados del norte que mejor nos está yendo con nuestro gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Le menciono, por dejar alguno, todo lo que es Sembrando Vida, pues viene al estado de Durango y es el único estado del norte donde se están dando esas propuestas de Andrés Manuel, que solamente los dio en el sur. También vienen de bastantes carreteras que a lo mejor ustedes aún no han estado enterados de cómo viene, pero los invito a que se reforcen la información para que vean todo lo que viene para Durango. Vienen otras 25 mil hectáreas más, aparte de las 20 que nos dieron. Todos los programas de Andrés Manuel. Durango ha sido uno de los más beneficiados del norte del país. Entonces nos va a ir muy bien, nos está yendo muy bien. Son 2 mil millones de pesos más del PEF que el año pasado. Entonces yo creo que así no se los han informado al gobierno estatal. Está mal, pero él sabe todo lo que viene para Durango. Está perfectamente enterado de cómo lo vamos. Aseguró que hay mala información. Bueno, esta es mala información. Estamos mejor en esta transición, estamos mejor en el cambio. Y creo que lo van a ir a estar, ustedes lo van a estar viendo, pidiendo y lo van a estar viendo, lo van a palpar, porque nosotros no somos de palabras, somos de hechos. Y los hechos van a estar, ya ustedes los van a ver, los que vamos a informar como legisladores. Pero el gobierno estatal también debe de decirles que viene todo lo que ha logrado el gobierno para Durango. Viene bien. Yo creo que nunca nos va a alcanzar el dinero que nos pueda andar. Pero Durango es uno de los estados del norte que mejor le fue en este año con Andrés Manuel. Y también responde a los señalamientos hechos por el presidente estatal del PAN sobre el exacerbado presidencialismo del que padece Durango. Por otra parte, Lorenzo Delgadillo señaló ahorita en la mañana el presidente del PAN estatal que la situación que se vive en estos momentos en cuanto a falta de obra y crisis económica es debido al exacerbado presidencialismo que se está manejando. Eso lo acaba de declarar él. Yo creo que él no tiene la información adecuada de qué es lo que viene en su cultura para Durango. Vamos a decirle que se informe. Ahora está usted bien informado.